Bueno señores, en el PLD que se han ido muchos en los últimos días, pero el PLD quiere que se le vayan más, pues el PLD expulsó a un miembro de su comité central y a un reidor de ese partido por alegada alta traición. Así ha dicho el PLD que está expulsando a estos dos miembros de su dirección por alegadas alta traición. Dice el Partido de la Liberación Dominicana que expulsó el pasado domingo a los miembros del comité central o a la miembro del comité central Claudia Mercedes y al reidor Francisco Ferreira por alta traición. La decisión, a través del Tribunal de Disciplina y Ética de la Organización Partidaria, se adoptó con el voto de sus integrantes, Alejandrina Germán, quien preside ese tribunal, Manuel Galván, vicepresidente, Gustavo Guzmán, secretario y los miembros Elí Fernández, John Garrido y Teodoro Ursino Reyes. El documento con el fallo de la expulsión se encuentra en la resolución 05-2023 que contiene la rúbrica e iniciales de sus integrantes. Esperen, pacientemente esperen que estos dos, pues, en los próximos días es casi seguro que se estén juramentando en el partido de gobierno. Y yo digo que casi seguro porque ha sido lo que ha reinado que el PLD expulsa, expulsa a cualquiera de sus dirigentes y después usted lo encuentra que se está juramentando en el PLD. Dos más que son expulsados por supuesta alta traición en el PLD. Bueno, hay que esperar a ver qué va a pasar porque de verdad que es una situación difícil la que tiene este partido de la liberación dominicana porque es que desde el gobierno están conquistándole gente para llevárselo porque que Abinader quiere sumar votos para ganar las elecciones en la primera vuelta. y eso de la alianza que han hecho los del PLD con la fuerza del pueblo y con el PRD va a generar en los tres partidos que alguna gente se disguste y se pueda ir con el PRM. Pero esperemos, porque la política es así, a veces se gana, a veces se pierde y a veces tenemos empate. Esperemos a ver qué pasa. Señores, gracias por su sintonía. Si Dios lo permite, mañana estamos de regreso con otra entrega más de este espacio en política. Como siempre, ahí en los controles, Arnold Samuel. Arnold, nos vemos. Gracias por ver el video.